¡Mayday! ¡Mayday! Nuestro avión se estrelló ¿Alguien me puede oír? ¡Aluisa! ¡Aluisa! ¡Morta Kent! ¿Yorel? Esta es la fortaleza de la que me habló Clark ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué estrellaste nuestro avión? Fueron usados como peones por la entidad interactiva cerebral El ser a quien conocen como Milton Fine Clark Le di la daga para eliminar al vehículo de Soth Y él optó por usarla contra Fine ¿En dónde está? ¿En dónde está Clark? La daga es parte de esta fortaleza Al clavarla en Fine, se destruyeron todas sus copias Pero también se dañó esta estructura Y se liberó a Soth ¿Qué pasó con mi hijo, Yorel? Fue desterrado eternamente por Soth Déjelo volver Debe llevarlo a casa No tengo ese poder Su destino está en sus manos Perdí a mi esposo Y ahora a mi hijo por sus juegos Ambos hemos perdido mucho, Marta Kent Pero deje a un lado su angustia Si desea salvar su mundo La misión de Kal-El debe terminar Recupere la daga Y elimine a Lex Luthor El vehículo de Soth ¿Quiere que mate a Lex? Soth se apoderó de su cuerpo Y le ha dado todos los poderes De un verdadero kryptoniano ¿Cómo podría ser eso? Debe buscar la forma O todo estará perdido De acuerdo Permítame volver Por todo lo que ha hecho por Kal-El Tendrá mi profunda gratitud No pude imaginar una luz más brillante Para guiar a mi hijo Adiós Marta Kent